Hola señor presidente, ¿sabe? He estado pensando que en el día del niño nosotros, o sea, a Darwin y a mí se nos ocurrió que podríamos permitir a todos traer sus mascotas reptiles, y luego expulsar a todos y entonces llenar las fuentes de agua con helado. Sin comerciales, nada de fin, ¿cómo se llama? Fuegos artificiales en los ascensores, guerra de comida cada hora o cada 15 minutos, ¡diga que sí, diga que sí, porfa! Este día del niño, le daremos el canal a Gombo. ¡Oh oh! Gombo toma el control, desde 29 de abril a las 10 por Cartoon Network.